Esto era Geimito, que estaba en la escuela, y la maestra dice A ver, niños, vamos a hacer un juego muy divertido. Yo digo número y debéis decirme una canción con ese número, ¿de acuerdo? Y todo es bien. Dice, a ver, por ejemplo, Maribel, el número 15. 15 años tiene mi amor. ¡Uy, muy bien, Maribel, muy bien! A ver, Armando, el número 2. Dos gardenias para ti. ¡Uy, muy bien, Armando, muy bien! A ver tú, Jaimito, el número 23. Dice el niño, Sita, ¿puedo rapear? ¡Claro que sí! Dice... Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, con los huevos y la polla ya tenemos 23. ¡Pu! 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 ¡Ah!